La Oficina de Relaciones Interinstitucionales continuó fortaleciendo sus relaciones con universidades nacionales e internacionales, a pesar de los efectos de la pandemia en la movilidad. Los estudiantes experimentaron procesos formativos en otras instituciones de educación superior en Colombia o el extranjero, al tiempo que estudiantes de otras instituciones nacionales e internacionales cualificaron su saber profesional en la Universidad Pedagógica Nacional. La participación nacional e internacional de estudiantes, docentes e investigadores creció significativamente y se materializó en semestres académicos, cursos y seminarios internacionales, actividades investigativas y, a través de la Red Educativa de Conocimiento y Acción Regional REEDUCAR, que agrupa universidades pedagógicas de Latinoamérica y el Caribe alrededor de apuestas formativas, investigativas y de proyección del saber que producen las universidades asociadas. Finalmente, se avanza en la consolidación de la política de internacionalización, que agrupa los esfuerzos institucionales con el fin de generar un impacto directo en los currículos de los programas y, por supuesto, en el fortalecimiento de sus funciones misionales. Así, se dignificó lo público y se potenció la universidad.